Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Karla, vlogger de belleza y maquillaje y tips de mamá primeriza. Saludos a todos. Hace tiempito que no hacía ProScope desde el carro y es que mi carro me lo chocaron hace ya unas tres semanas y obviamente pues estuve estas dos semanas más o menos sin él y pues en el carro donde estaba era muy difícil hacer el ProScope. Así que gracias a los que están comenzando a verme, saludos a todos. Pueden compartir este ProScope con sus seguidores en Twitter y también con sus seguidores en ProScope para que seamos unos cuantos en estos minutitos. El ProScope de esta tarde, de estos 5 o 10 minutitos va a ser relacionado pues como ven en el tema de la visita al quiropráctico así que este, quiero hablar con ustedes de eso por unos minutos. Maybe me van a estar escribiendo mensajes y no los voy a poder leer constantemente porque estoy guiando. Pero ya estoy, ay que hoyo, que hoyo, que hoyo. Sorry. Es que estoy en las calles de mi país, Puerto Rico, y los hoyos son salvajes. Entonces, ya estoy llegando a mi destino, bueno no final, a uno de mis destinos y voy a poder compartir con ustedes y ver los comentarios que me están haciendo. Pero lo importante es que mientras tanto sepan quién soy. Y este sol, me está atacando, no se apuren que el sol, ya mi mito se va. Este, mientras tanto quiero que sepan quién soy. Me pueden buscar en Facebook como WiserGirls1 Me pueden buscar también en WiserGirls1.net que es el blog de, es mi blog, el ayer le hice una publicación nueva. Mañana voy a estar hablando con ustedes de eso en ProScope para que se animen a buscarme. Así que como pueden ver en el título, Dios mío, este es sol. Como pueden ver en el título, chicos y chicas, este ProScope es sobre la visita al quiropráctico. Hace ya como uno o dos meses yo había hecho un ProScope sobre la importancia de ir al quiropráctico. Para las chicas están embarazadas, pero el ProScope no pude subirlo a YouTube. Y me quería, verdad, comentar nuevamente con ustedes la importancia del quiropráctico. Ya yo tengo 30 semanas de embarazo y se recomienda que las mujeres embarazadas asistan al quiropráctico ya desde las, creo que es, no sé si desde las 16 o 18 semanas en adelante, porque el quiropráctico va a estar ayudando a nuestro cuerpo a ajustarse. ¿Por qué? Porque nosotras estamos recibiendo un bebé, tenemos un bebé en nuestro vientre. Y no solamente eso, sino que se van estirando los músculos, se van estirando ciertas partes, bueno, todo el cuerpo se estira, se va acomodando. Y necesitamos, a la misma vez que el cuerpo va haciendo espacio para el nuevo bebé, necesitamos que el cuerpo vaya ajustándose y eso lo hace un quiropráctico. Así que chicas, si estás embarazada y no has visitado el quiropráctico, te invito a que lo hagas. Pero, ojo, cuidado, debes ir a un quiropráctico que conozca lo que está haciendo con las mujeres embarazadas, ya que cualquier movimiento que no haga bien puede ser perjudicial. Por lo menos al cual yo estoy asistiendo, sí me lo recomendó mi Dula, que es un quiropráctico que tiene conocimiento de mujeres embarazadas. Y, por lo menos yo con él me veo semanalmente. Y eso es lo que se recomienda, que semanalmente vayas a hacerte ajustes quiroprácticos. Sí, que sean licenciados, así es que sean médicos licenciados y que conozcan lo que están haciendo. Por eso digo, los quiroprácticos tienes que primero preguntarle a tu ginecólogo, también de acuerdo a si estás en riesgo o no, pero yo no he tenido problemas con eso. Ahora bien, visitar el quiropráctico debe ser por lo menos una vez a la semana estando embarazada. Ya en las últimas semanas el quiropráctico te va a ver dos veces a la semana. A mí todavía no me ha dicho en verme dos veces a la semana. Y lo bueno del quiropráctico es que además de ajustar tu cuerpo y además de... Hola, buenas tardes. Hola, hola. Sí, no se preocupen que estoy guiando, pero tengo las manos libres y cuando estoy en una luz, pues entonces puedo ver sus comentarios. Lo bueno del quiropráctico es que también te ayuda si el bebé no está en posición para nacer. Hay muchas posiciones por las cuales el bebé puede nacer. Bebé de nalgas puede nacer, bebé con los pies puede nacer y bebé con la cabecita puede nacer. Pero si no está quizás en la posición correcta, está de lado o la posición no está muy bien, el quiropráctico te puede ayudar. Dios mío. El quiropráctico te puede ayudar a hacer esos ajustes y esos movimientos para que puedas tener un parto más tranquilo. Así que si eres chica y estás embarazada o planeas estar embarazada, te invito a que vayas al quiropráctico, asiste al quiropráctico, que sea un quiropráctico, que sepa lo que está haciendo, que sepa que está bregando con una mujer embarazada, siempre y cuando preguntale a tu ginecólogo. Y nada, eso es lo que puedes esperar. Debes ir al quiropráctico para hacer tus ajustes. Ahora bien, este ProScope era bastante cortito, ¿verdad? Porque no quiero hacerlo tan largo para que ustedes no se me aburran en el camino. Pero lo importante es que vayan, si tienen la oportunidad, vayan al quiropráctico. Así que, chicos y chicas, también quería hablarles. También quería hablarles. Sorry, deja ver. Sí, sí. Es que estoy llegando a un sitio. También quería hablarles que el quiropráctico no solamente es para la mujer embarazada, sino también pueden ir niños y adultos. Hay muchos niños que cuando nacen, ahora sí, ahora sí llegué a mi destino final. Hay muchos niños que cuando nacen, quizás cuando el médico los sacó del canal por donde vienen, cuando nacen, a veces el niño nace y sale, se desajusta, se desajusta su cuerpo o tiene algún buen movimiento en jalarlo cuando el médico le está dando un mal movimiento en los hombros y el bebé llora constantemente y no sabemos lo que le pasa al bebé y el bebé piensa que tiene reflujo y puede ser un simple ajuste, quiero práctico lo que necesita el bebé. Así que busquen información, no se queden con solamente lo que yo digo, sino edúquense con otras cosas, chicos y chicas, para que así puedan aprender un poco más. Y como les dije, yo creo que ayer a las chicas, apodérense de su parto, apodérense de lo que ustedes quieren, ¿verdad? Para ustedes y para su bebé. Así que, ay Dios mío, que mucha gente me usan ganas en el día de hoy. Así que hasta aquí el Periscope de esta tarde, este ratito, solamente para que ustedes sepan que si eres chica y estás embarazada, estás planeando estar embarazada, debes tener en tu lista de prioridades ir al quiropráctico desde las primeras semanas para que tu cuerpo se vaya ajustando. Si eres chico y no, obviamente no estás embarazado, te invito a que también vayas al quiropráctico porque el quiropráctico no solamente es para dolores de espalda. Hay personas que tienen problemas, hola México, tuvieron un accidente de carro o algo así y tuvieron un problema, pues el quiropráctico los puede ayudar. Así que, si como les dije al principio, mi nombre es Carla, yo soy blogger de belleza y maquillaje y tips de mamá primeriza de WiserGirls1 en Facebook y WiserGirls1.net. ¿Se acuerdan que a mí no ser primeriza el padre de también tener sus conocimientos? Sorry, es que me acaban de poner un mensaje de texto que me llegó. Como dice la chica de Mayagüez, sí, todo lo que yo sé, el conocimiento que yo sé, se lo estoy pasando a mi esposo. Mi esposo no le gusta leer mucho, yo le etiqueto mucho en publicaciones y eso, pero como no le gusta leer mucho, yo entonces le doy un brief, un summary, un resumen y va poco a poco aprendiendo todo lo que yo le digo. Como escribí Juliana y sí, los quiroprácticos son también para esos espasmos que nos pueden dar musculares. Así que, ahora sí que los dejo a todos, chicos y chicas. Me voy porque tengo cositas que hacer, pero no olviden pasar por el blog. Hay publicación nueva, WiserGirls1.net y en Facebook, WiserGirls1.net. Y hoy voy a estar escogiendo la ganadora del sorteo primaveral. Si participaste, pendiente en Facebook que allí voy a estar poniendo la ganadora. Hasta el próximo Proiscope. Bye.